¿Qué se está haciendo? ¿Cómo va la situación con el azúcar contaminado? Mira, en este momento estamos investigando, primero que nada, tratando de localizar dónde se encuentra esta azúcar. El día de antier localizamos más de 28 sacos, creo que se derrotan entre 28 y 30 sacos de azúcar. Entonces ahorita lo que es de ayer y el día de hoy, pues hemos estado investigando. El día de hoy vamos a hacer decomisos también por la parte de la mediodía y de la tarde. ¿Cómo se enteraron, doctor? Mira, primero que nada fue una llamada anónima. Una llamada anónima y como todo medio, yo creo que esa llamada anónima también se comunicó con algún medio de comunicación y es como se propagó la información. ¿Ahorita ya han recogido algunos sacos? Pues ya van 28 sacos, 28, 30 sacos y algunos ya kilos, ya estaban quiliados en algunos establecimientos, también fueron decomisados. ¿Y si se estaba confirmado que estaban contaminados? Mira, el día de ayer la Cuestrizón mandó a analizar a Hermosillo las tres muestras de diferentes sacos. Pero de primera instancia sabemos que los sacos de azúcar fueron depositados en un lugar porque estaban contaminados. Ahora, el tiempo que estuvieron en ese lugar, claro que se tuvieron que haber contaminados. Es un lugar, el basurón, imagínate, lleno de roedores. Entonces, de por sí estaban contaminados y lo llevaron a un lugar contaminado. Claro que están contaminados. Es como decir, si fueron cinco toneladas, pues no las cinco toneladas no están contaminadas, pero sí, no sé, un número determinado de kilos están contaminados. Para saber, no, no podemos saber. ¿De qué cantidad se habla que habrían sido arrojadas ahí? Se habla de cinco toneladas de azúcar, según las fuentes, ¿no? Se están haciendo investigación. Necesitamos también aclarar quién fue la fuente que tiró ese azúcar y por qué la tiraron, ¿no? Ya estamos trabajando en eso el director de coexplicación de Guaymas y nosotros, ¿no? Aquí Salud Municipal. Hasta ahorita no se puede decir si ha habido alguna repercusión en la salud de personas. Mira, no sabemos todavía, ¿no? Porque, pues, el periodo de incubación de la enfermedad puede ser de dos días a treinta días, ¿no? O sea, posiblemente a lo mejor alguna gente ya consumió ese azúcar, pero va a manifestarlo dentro de una semana o tal vez quince días, ¿no? Bueno, el director de coexplicación de Guaymas, el doctor Alejandro Ariano, me dice que ya están enterados los epidemiólogos para que hagan una búsqueda intencionada de esta enfermedad. ¿El llamado es a no consumir? Primero que era, pues, a no consumir la azúcar de dudosa procedencia. Sabemos que es esa azúcar que andan vendiendo en las calles económica, ¿verdad? Por kilos, hemos escuchado que están ofreciendo dos kilos por veinte pesos. Algunos establecimientos, negocios que venden comida y aguas frescas, también fueron, pues, engañados, ¿no? Engañados, cayeron con esta promoción, pues. Entonces, sí, estamos haciendo esa búsqueda y esperemos incautar lo más que se puede. ¡Gracias!